Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. ¿Cuál es el punto de equilibrio dentro de nuestra realidad? Tomando en consideración, pues la ignorancia de ambas partes, porque también las personas que contratan, o que contratamos, como que no estamos esperando que te demanden, ¿no? Y se defienden posturas. Yo no sé si tendríamos que empezar por generar esta cultura, no solamente del pagar, sino de reconocer qué es lo que estamos abriendo, qué es lo que estamos pidiendo, y al mismo tiempo, bueno, pues que existiera una reciprocidad. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.